¿Tengo esta? ¿Quieres que la...? ¡Mira, Marianita! ¡Nos paramos todos! ¡Nos paramos, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Otra bandera! ¡Otra, otra! ¡Ah, miren! ¡Miren! ¡Mi ciudad! ¡Ah, de tu ciudad! ¿Qué ciudad ves? ¡Mi ciudad! ¡Mi ciudad es... ¡Claro! ¡Siéntese! ¡Portón, Río Grande do Sul! ¡Ok! ¡Miren, eh! ¡Ahí está! ¡Portón! ¡Brasil! ¡Está al revés, Basurto! ¡Ay, Basurto! ¡Ay, Basurto! ¡Por favor, concéntrate! ¡Al revés, así! ¡Sí! ¡Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ah, sí! ¡Brasil! ¡Brasil, Basurto! ¡Ay, Basurto! ¡Ya! ¡Basta! ¡Gracias, gracias! ¡Pueden sentarse! ¡Ok! Marianita, a ver, ven! Para que tú... ¡Marianita, vente! ¿Quieres tú? A ver... ¡Tiago! ¡Hola! ¡Hola, Tiago! ¿Cuánto tiempo, cuántos años llevas practicando ping pong? Bueno, voy a hablar en portuñol. ¡Sí, sí, sí! ¡Más en el sur de Brasil! ¡Ok, en el sur de Brasil! ¡Sul de Brasil! ¡Ut! ¡Madeira! ¡Ok! ¡Oye! ¿Y cuánto tiempo llevas jugando? ¡Vinte años! ¡Vinte años! ¡Vinte años! ¿Desde niño? ¡Sí, sí! ¡Desde niño! ¡Ah, Tiago! ¿Cuál es la principal diferencia entre el tenis de mesa y el ping pong? ¡Ah, ok! ¿Tienes diferencia entre el ping pong gaúcho que hablamos en el sur de Brasil? ¡Es diferente! ¡Nuestra mesa es más alta! ¡Ok! ¡Es mayor! ¡Nuestra raqueta es Big Raqueta! ¡Ok! ¡Está en la mochila! ¿Hay alguna ahí? ¿Puedo mostrar? ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡A ver si nos pueden mostrar la raqueta! ¡La raqueta! ¡Pesa Marianita! ¡Sí, sí! ¡Jogamos en el sur de Brasil con raquetas grandes! ¡Ah, caray! ¡Órale! ¡Totalmente de madera! ¡Ok! ¡Jogamos en Brasil! ¡Es un esporte que tiene más de 100 años! ¡100! ¡100 años en Brasil! ¡Ok! Tenemos la federación que tiene cerca de 600 o 700 jugadores. ¿700 o 600 jugadores en la federación brasileña? En el sur de Brasil con esta raqueta. ¡Ok! Que es más rápida supongo. ¡Es! Más veloz. Esta raqueta, hablamos que en el sur de Brasil depende mucho más del jugador, y no de la tecnología. La tecnología. La raqueta de tenis de mesa tiene mucha tecnología en la borracha. Oye, ¿tiene tiempo determinado la partida? Sí, en Brasil jugamos de una forma diferente de aquí. En Brasil jugamos la mesa más alta, la red más alta, la mesa mayor. Entonces, esto aquí para nosotros es una adaptación. Estamos nos adaptando. ¿Y cuál te gusta más? ¿El tenis o el ping pong? El ping pong. ¿Te gusta más? Ping pong, ping pong. Sí. Está comprometido con el mundial aquí en la Ciudad de México. ¿A qué hora juegas? ¿Cuándo son tus partidos? Hoy, hoy, ya jugué mis partidos. Ok. Gané de un mexicano. ¿Le ganaste a un mexicano? Eso no está bien, ¿eh? Eso no está bien. ¿Por qué fui a hablar? ¿Por qué fui a hablar? No, que se me hace que no te vamos a dar de comer hoy. Hoy, no. ¿Y cuándo juegas otra vez? Juego mañana, red bet. Ok. Porque nunca jugué red bet. Voy a jugar para competir. Ok. Mas si, sábado, sí. Sábado, voy a jugar con mi raqueta grande. Raqueta grande, sábado. Pues bienvenido. Esto es Caliente TV es tu casa. Y por aquí nos vamos a estar viendo. Sí, aquí te vemos. Muchas gracias. El pueblo mexicano es muy caloroso. Estamos muy felices de Brasil estar en México. Y volveremos siempre. Siempre volveremos. Eso. Muy bien. Bien. Felicidades. Congratulations. Muchas gracias. Muchas gracias.